Muy buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos, poco aplauso. ¿Cómo se nota que están cansados? ¿Cómo les va a ustedes en casa? A mí muy bien, realmente. Vamos a pasar un programa fantástico. Con lo mejor de la moda argentina, como siempre. ¿Cómo es lo que tengo puesto? Miren qué divino que es. Es un equipo de Adriana Constantini. Todo negro, me encantó. Es una blusa en gasa preciosa, con estas mangas. Y esta amplitud que lo hace sumamente cómoda. Debajo tiene un segunda piel para que no se transparente nada. Y este pantalón que es fabuloso. En tramado diagonal. Y fíjense la pierna, un poquito ancha hacia abajo. Y que permite ver estos zapatos gloriosos de Tosone, en raso, con este super taco. Y estas piedras adelante. Me encantan. Son tan cómodos estos zapatos, a pesar de la altura, divinos. Bueno, me peinó Alberto Sandals, como siempre. El color de mi pelo es de Revlon Professional. Estoy maquillada por Magautino. Uso las medias de Silvana y tengo las joyas de Giovanna Difirense, por supuesto. Estos aros divinos. Miren qué lindos son. Oro blanco y oro rosa. ¡Ay, qué lindo! Lo veo en el monitor. Y el centro, que es exactamente igual, que esperemos se pueda ver bien. Ahí está. ¡Qué lindo! Me encantó, ¿eh? Y dos anillos, este es en oro rosa y diagonal en crudo. Y este otro, pues, en favorito, con brillantes oro amarillo divino. ¿Qué más? ¡Ay! La piel de mi cara está cuidada por Fuchs Precís. Y ya dije todo. Así que vamos a los títulos. ¡Gracias! 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 La piel de mi cara está cuidada por Fuchs Precís. Bienvenida, estoy con Adriana Constantini. ¿Cómo estás, Adri? Hola, linda. Me encanta cómo estás. ¡Ay, qué tan cómoda! Te queda tan lindo ese equipo. Tan cómoda, tan canchera, tan lindo. Tan versátil ese equipo. Aparte, perdóname, esto es ahora, pero es verano también. Todo el año. A ver, es todo el año. Con un short. Con un short me... ¡Qué idea me di! ¡Ah, yo sé que te gustan las túnicas con shorts y te quedan muy lindas! ¡Ay, yo dije blusa, pero es una túnica, tenés razón! La tuya también es divina. También es muy linda, sí. El blanco te da mucha luz, ¿no? Sí, y el collar también, sí. Hoy me gusta como estoy hoy. ¿Viste que hay días que a uno le gusta más que a otro? Sí, bueno, esto está siempre, linda. No te hagas, no te hagas. Bueno, ahí veo un lugar vacío. ¿Viste que Helio... Difícil de llenar. ¿Qué está pasando con Helio? Está ahí muerto de risa sacando fotos. Te veo, te veo. Está atrás de cámara. Ya tenés que decir, tiene que venir a hablar de tendencias acá. Estamos en mayo y todavía no apareció. No se sentó. Así es, así es. Muy mal, ¿eh? Pero bueno. Bueno, nosotros vamos a ver este otoño-invierno. Hoy me encanta lo que traje. Ah, muy bien. Me parece que... Bueno, vos viste que yo amo el dorado, amamos las tachas y me parece que esta vez lo hemos logrado y nos parece... Esto es muy Adriana Constantino. Sí, es muy la marca. Muy la marca, muy la marca. Y ha sido muy aceptado. Las mujeres les encanta. Bueno, Mariela tiene una camisa clásica de seda. Larguita, cancera. De crepe de seda, larga, con este detalle de tachas. Y este pantalón Oxford, que no es de tramado, esta tela mecánica, son nuestros básicos de todo el año. Un pantalón que es para todo, porque no tiene cintura, porque no marca nada. Es espectacular. Y a ella le queda muy bien, con los aros también de la colección de Adriana Constantini. Y los zapatos. Divino ese pantalón. Sí, ese zapato, ese pantalón es un clásico nuestro. ¿Es cierre adelante o de costado? De costado. Ah, como el que tengo yo. Sí, de costado. Que quedan tan bien. Claro, porque te hace chatitín, chatitín. Chatitín, quiero uno. Bueno, acá está Laura. Bueno, miren qué linda. Con una blusa túnica que combina la seda con la gasa. Estas mangas con algunas aperturas que quedan tan bien. Y este elástico en el bajo. Tipo blusé. Que lo ablusás. Eso, muy bien. Bueno, y el legging que es espectacular, es este legging de co, con todas las tachas al costado, que lo hacemos en todos los talles. Yo lo tenía puesto la otra vez y a mí me encanta también cómo queda. No vamos a decir qué talles son. Bueno, sí, yo soy un talle uno, pero las chicas son doble cero. Las chicas son doble cero. Pero esto se viene hasta el cuatro. Claro. O sea que, señoras, hay que animarse porque es negro. Bueno, y el colgante, que es muy lindo, también es de la colección. Los zapatos son los estiletos. Aparte debemos decir que es de un género que contiene. Por supuesto. Que ajusta, que modela. Que modela. Modela, no ajusta. Modela. Exactamente. En el mismo género tenemos este vestido de co, que para mí es una de las prendas más lindas de esta colección. Un vestido tramado, amplio, de línea. Muy aplaudido en el desfile. Muy aplaudido. Muy aplaudido. Con los bolsillos y este mega transfer, porque es un mega transfer. Todo eso está fijado. Todo, todo son tachas de distinto tamaño, distinto formato y brillo. Por eso hace este efecto tan lindo espejo, que brilla diferente. La gente se lo pregunta en su casa. ¿Qué pasa cuando va a la tintorería o lo lavamos? Nada. Lo podemos lavar, lo podemos limpiar en seco y no pasa nada. Lo único que no hay que hacer es plancharlo arriba. Hay que plancharlo del revés. Perfecto. Bueno, y este es moquín tramado también, con estas mega mangas. Qué lindo. Combina tramado con rasos y es muy lindo. Yo misma digo, pero la verdad que a mí me encanta. Aparte a vos los moquins te salen muy bien. Y también esto tiene como esta impronta novedosa de la tacha. Bueno, el pantalón también es un legging oxford del mismo tramado. Y en vez de ponerlo con una camisa, dijimos, vamos a llevarlo. Hace frío, con una polera tejida negra que queda muy canchera, que no necesariamente estás de súper noche. Mirá, tengo una fiesta que no sé si no te lo pido. Bueno, será un placer para mí. Me encanta este equipo. Sí, muy, muy canchero. Muy canchero, muy canchero. Sí, lindo, ¿eh? Muy lindo. Bueno, recordarles a todas que aparte de todas las promociones de los bancos, los lunes y los martes estamos con estos descuentos especiales en los locales exclusivos, con la tarjeta C. Y bueno, ¿y qué las esperamos? Que empezó el frío. Empezó el frío. Sí, gracias a Dios, obviamente, claro que sí. Bueno, tenemos mucho más hacia el final del programa. Así que te pido que me esperes un ratito. Yo mientras tanto sigo. ¡Suscríbete al canal! Ay, acá estoy con los doctores Eva Girman y Mariana Pornor. ¿Cómo les va? Muy bien. No podemos contar lo que estábamos hablando antes. No podemos, pero bueno. Me importa. Vamos a concentrarnos en esto, en la sonrisa, en la salud de la boca, de los dientes y en la belleza, ¿no? Son dos cosas que van de la mano. Juntas, siempre tienen que ir juntas. Porque hoy en día no existe una buena sonrisa y sana si no es bella también. Y uno puede mostrarla y que no necesite ponerse la mano en la boca. Y la señora no dejarse el bigote y esas cosas, ¿no? Y por supuesto que tiene que estar acompañada siempre por la salud. Y eso se encarga Mariano. Porque es una función de la boca, como decimos siempre, sonreír y que esté sana la boca y poder masticar, poder hablar. Tal cual, no tener caries, que provocan también mal aliento, un montón de cosas, ¿no? Dolores. Dolores. Que las vencías estén viendo, dolores. O sea, primero necesariamente hay que pasar por el doctor Mariano, te deja cero kilómetros en cuanto a la salud. Y después vamos a esos detalles que nos molestan. Que a veces no son tan detallitos y a veces son cosas importantes. Más importantes. Y a veces también lo que hacemos con él es trabajamos juntos. Cuando tenemos piezas faltantes y tenemos que realizar o prótesis, hace colocar un implante, entonces trabajamos en forma conjunta para rearmar la boca y diseñar, hacer un diseño de la sonrisa y un diseño de la boca donde queremos llegar. Una visión totalizadora. Tal cual. Bueno, vamos a los casos. Antes y después lo que tenemos, lo que se puede hacer con estética dental. A ver. Este es en uno que trabajamos juntos. Ah, bueno. Y además se trabajó arriba y abajo en este caso. Entonces yo coloqué un implante, coloqué una corona en uno de los laterales y ella trabajó en la parte estética. Bien. En este caso lo que siempre hacemos él, él empieza a trabajar. Sí. Prepara la corona provisoria porque inmediatamente queremos que el paciente pueda salir a trabajar. Por supuesto. Y pueda seguir a salir a hacer su vida. Yo hago toda la parte estética sobre esta corona provisoria. Hacemos el diseño de cómo vamos a querer que quede. El final, digamos. Ya cuando esté el final. Y en esa base él sigue trabajando con las coronas definitivas después de haber puesto el implante y esperar el tiempo que necesite. Y al final yo hago lo que siempre llamo y digo que es el final de obra. Claro. Como dicen los ingenieros. Como los últimos retoques, digamos. Los últimos retoques para que no se note, si ustedes miran, no se dan cuenta cuál tiene un implante y cuál es. Cuál es el que no es diente natural. Claro, tiene que quedar todo. O sea, que esté todo armonizado. Porque en realidad se trata de eso, de que la boca y la sonrisa sea armónica, ¿no? Y además, bueno, a mí, ¿no? A mí me gusta que sea fina. Ajá. Y que cuando la gente mire y vea que hay algo agradable, no sean los dientes lo que llamen la atención. Claro, lo primero que salga la sonrisa. Claro, mejor que sea, ¿no? La mirada o que sea... Que acompañe. Exactamente. Que acompañe, ahí está. Exactamente. Bueno, segundo caso, a ver. En este segundo caso trabajamos también más conjuntamente porque la paciente se le veía la encía. Ah, lo vemos perfectamente. Una de las grandes molestias que tenía es que se le veía la encía. Entonces, como se le veía la encía, además de tener espacios entre los dientes y otras cosas más, se arregló obviamente toda la parte de salud, se hizo una pequeña estética en la parte de la encía y además en el labio se colocó botox para que no suba tanto el labio. Ah, o sea, para que quede relajado y caiga y cubra. Porque también se trabaja con botox y ácido hialurónico para armar esa sonrisa y ayudar a que quede agradable. Ah, no, es solo estética dental. La realidad es que sí es estética dental porque está el botox y el ácido hialurónico al servicio de lo que nosotros necesitemos. Bien. Que en algunos casos, como en este, era bajar el labio para poder que no se vea tanta esa encía. Hay pacientes que no le molestan y está todo bien. Claro, pero particularmente a ella no le gustaba. No le gustaba y no quería eso y entonces, bueno, hacemos todo para que no se note. Como también a veces entre los dientes, cuando hay una corona, la encía se retrae un poco y queda como un pequeño agujerito. Bueno, hoy en día, gracias a la colocación del ácido hialurónico, podemos hacer que esa papila vuelva a tener la forma. Estar como más gordita. Exactamente. No vuelvas a ser arriba. Entonces, son todos pequeños detalles que importan. Bueno, convengamos que obviamente es muy personalizado. O sea, cada boca, cada sonrisa es como... Es un mundo distinto y hay que ver qué es lo que se necesita y además cada persona. Y qué es lo que le molesta a esa persona. Porque no todos queremos lo mismo. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias por venir. Gracias por estar acá. Bueno, seguiremos hablando en un ratito de otras cosas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos al elegido de esta noche de calzados rallies. Miren qué lindas botas. Ultracancheras, bajas para todo el día, con una hebilla de costado, en un color muy combinable y con un dejo de texana. Son unas botas realmente muy urbanas para toda hora del día. Metra. Son unas botas. Texana. Son unas botas. Son unas botas. Son unas botas. Están Напрのは. Texana. Vamos a ver la colección de Edelerra en Dona Moda. Nos abrigamos, sí, sí, porque están haciendo días más frescos. Y nos podemos poner, por ejemplo, esta chaqueta combinada en punto, o sea, en tejido y en cuero ecológico con cierre en diagonal. Tiene un lejo de roquera y una legging, que también tiene la parte delantera en cuero ecológico. Y la parte de atrás en tramado, muy cómoda y muy confortable. Abrigadita, canchera, muy divertida. Otra opción, esta vez sí, en punto, un suéter tipo con cuello polera, volcado. Fondo negro y combinado con gris y camel. Este es un suéter que viene también en otras combinaciones y en distintos talles. Y en este caso se lleva con un pantalón tipo legging, con los laterales combinados en otro género. Lo que, a pesar de ser negro, le da un juego de texturas. Eder Erra, como siempre, en su showroom de Nicaragua, de la calle Nicaragua, le vende a todo el país. Bueno, estamos aquí con la doctora Sandra Liz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Fabi, muy bien. Bueno, me va a traer consejos de cómo comer para ser más jóvenes, ¿o no? Exactamente. ¡Qué placer! Contame todo. Bueno, hoy te vengo a contar un poquito sobre la dieta anti-age. Dieta anti-age. O sea, no para adelgazar, sino para... Acá hay un truquito, porque para adelgazar y para mantenerse joven. Sí. Esta dieta te la vengo a presentar anticipándome a la presentación que voy a hacer en el Congreso de Medicina Anti-Aging y Medicina Estética, que se va a hacer el 19 de mayo en Costa Salguero, un congreso profesional muy importante. Y esta novedad es muy interesante para comentarla. ¿Por qué? Porque además de ser una dieta anti-age, es una dieta que ha sido calificada por la Sociedad Americana de Nutrición como una de las dietas más cardioprotectoras que existen hasta el momento. Con lo cual, acá tenemos un mix. Digamos, el equilibrio que siempre estamos buscando entre salud y belleza, acá lo podemos encontrar. Tu pregunta, ¿sirve para adelgazar? Con esta dieta, en un mes podemos bajar de 4 a 6 kilos. Bien. Manteniendo la salud y viéndonos bellas y rejuvenecidas. Perfecto. ¿En qué se basa? Eso, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto? El modelo de esta dieta se basa en el concepto de que el envejecimiento tiene causas. Y los principales responsables se asumen como ser los radicales libres. Sí. ¿Cuáles son los pacientes más propensos a tener más formaciones de radicales libres? Los pacientes que sufren de obesidad, los fumadores, los hipertensos, los diabéticos. Estos pacientes se benefician muchísimo con el modelo de la dieta mediterránea. Ok, esta es la dieta. Probablemente escuchaste hablar de ella. Sin duda, claro. Si alguna vez has viajado a Europa, ¿viste la piel que tienen las europeas? Sí, es como distinta. Tienen una piel fresca, mucho más joven, comen mejor. Es la dieta que llevan hace siglos los habitantes de la zona del Mediterráneo, España, Italia, Grecia. ¿En qué consiste? Te voy a dar algunos truquitos. Muchos vegetales y frutas frescas. Perfecto. Poquita, poquitita carne roja, una vez por semana como máximo. Ningún problema. Mucho pescado, los pescados azules, el salmón, los mariscos, langostinos a la cabeza. Perfecto. Lo más que se pueda. Granos y cereales enteros, que en una época se sacaban de la dieta porque decían que se engordaban, que se sumaban calorías, arroz con su cáscara, el arroz integral, la quinoa, la soja, el trigo búrgol, el choclo, la lenteja, el poroto. Adentro nuevamente. Bien. Las almendras, las nueces, las avellanas, frutas secas. O sea, las grasas saludables que en este caso pasan a ser las gonosinas sanas de la dieta. Ok, bien. ¿Qué otras grasas? La palta, gran amigo de nuestra dieta que nos gusta a todos. El aceite de oliva. Ajá. Fíjate qué variedad y qué posibilidad de adelgazar comiendo tan rico. Pastas secas. Sí. ¿Y qué hacemos con los postres? Poquito. Ay, qué pena. Sí. Pero hay, hay y en su justa media. Ahora, con esto te va a gustar porque el vinito... Una copita de vino tinto. Una copita de vino tinto. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos polifenoles. Bien. Que son excelentes antioxidantes. Entonces, la clave, podemos comer sano, empezar ya a cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra piel. No solo para estar delgados, sino para estar sanos y bellos. Absolutamente. Y bajar 4 a 6 kilos por mes. Bien. Excelente. Muy bien. Bueno, después me vas a tener que hacer una mi para engordar un poquito. Porque me bajé mucho de peso y necesito... La anti-age para mantenerse o subir es la morricone. Bueno, ya te la voy a... Ah, pero después me la pasas. Después te la cuento. Ay, me encantó. Por supuesto. Bárbaro. Gracias, Sandra. Gracias a vos, Fabi. Es un placer estar con nosotros. Gracias, eh. Bueno, seguimos en Dona Moda. Vamos a ver el elegido de esta noche de Marti Banier. Aquí la vemos a Karina Monteleone con un equipo, miren, con un poco de color para este invierno. Un verde esmeralda con una campera, una chaqueta y un pantalón. Ellos la llaman una chiaca. Ustedes saben que Marti Banier le vende a las mejores boutiques de todo el país. Y tiene su local exclusivo en la calle Río de Janeiro 113, aquí en Capital Federal. Trabaja todos los talles y tiene, por ejemplo, estos pantalones de excelente corte, muy buen calce, que combinan cuero ecológico con género. Esta blusa, colores verdes, esmeralda, súper sentadora, larguita, con un excelente caída y lindo cuello. Y la yaca que veíamos recién. Y cantidad de otras prendas súper combinables y muy bien hechas. Bueno, estamos con y le damos la bienvenida a Kari Araujo. ¿Cómo estás, Kari? Bienvenida, eh. Bueno, llegó el momento, recién hablábamos de la dieta para estar sanas y bellas y ahora nos vamos a comer. Era el momento de la moda que dijiste para agradecerle el look a Adriana Constantini. Ah, Adriana Constantini. Ah, también estás vestida de Adriana Constantini, qué bueno. Estamos todas, estamos todas, todas constantineadas, eh. Bueno, ¿a dónde nos vamos hoy? Esta vez nos vamos al Bajo del Grano, a un restaurante que se llama Low 646. Ah, lo conozco perfecto, calle Sucre. Exactamente, al 646. O sea, al 646, casualmente, todo negro, una cosa rara, por fuera no dice nada, muy rara. Muy rara, en realidad eso es porque querían ser, el eslogan es el diamante del Bajo del Grano. Ajá, diamante negro. Yo creo que es el eslogan que le dieron al diseñador Iturriós, que es súper conocido, le dijeron al diseñador de Iturriós, tenés que tiene que ser diamante, porque lo siguió al pie de la letra. Por fuera tiene esas formas que vos viste que parecen como diamantes, porque son como romboides que salen. Y da un efecto raro tanto de día como de noche. Por dentro tiene los espejos biselados, cortados así. Tipo diamante, claro. Tipo diamante, todo sigue la onda romboide de diamante. Bien. Y ahí tienes estrellos que quedan en el medio de sillones negros y con los toques dorados. Ahí lo vemos, sí, una muy linda alimentación. Aparte es bar, también tienes bar, no solo es restaurante. Sí, es un light club. Exactamente. Y la idea es que sigue una onda entre parisina y neoyorquina, como bien de afuera. Ok, sí. Y se come de todo. Sí, se come de todo, pero es un lugar que apuesta muy fuerte por el lado de la pesca, porque ya llegás y tenés muchas opciones de sushi y después tenés entradas con tres tipos de pescado sobre seis, lo cual es un montón. Es un montón, exactamente. Y en los platos principales también hay salmón, tenés unos ravioles de centoja. Ahí estamos viendo piezas de sushi y gran variedad, muy bien presentados todos. Sí, las piezas de sushi, mi favorito fue uno que se llama nipón, que más allá de que tiene el salmón macerado en ostras con filadelfia y está cubierto de palta, me gustó que vienen con diferentes colores arriba de caviar, caviar negro y caviar colorado. Mirá. Es un toque diferente. Bien. Pero está bueno. Está bueno, bueno, entonces, pasada, o sea, podés elegir comer sushi. Podés elegir comer sushi directamente, que tiene una carta como mucho más amplia, o irte a los platos, que es una carta mucho más acotada. En una sola hoja tenés las entradas y los platos principales. Perfecto. ¿Van cambiando o siempre son los mismos? Es un menú estacional. Perfecto. Según la estación lo van variando. En este momento al menos están a poco con lo que es la pesca. Con la pesca. Sí, en los platos principales también tienen un entraño, un vacío. Por si no querés pescado. Un gigot de cordero. Ah, qué riquísimo. Eso me gusta mucho. ¿Ves? Ahí está. Sí, el lugar tiene una ambientación realmente muy agradable. Es un lugar más bien romántico. Es para ir en pareja. Es más bien romántico. Sí, íntimo. Eso sí, también quizás alguna... Si estás soltera, quizás puedes ir con una amiga y después copiarte para el boliche. Puedes ir con un boliche en el fondo. Al fondo hay un... Un sábado hay DJ en vivo. Hay DJ en vivo todas las noches. Exactamente. Sí. También tiene una muy buena coctelería. Y tiene postres muy ricos. Tiene postres muy ricos. Mi favorito fue el cheesecake de dulce de leche que viene con helado de banana. Pero la textura de ese cheesecake... Estaba muy buena, ¿no? Está muy buena. Sí, sí, sí. También hay un poco con su rote largo. Y también puede uno, si quiere ir, ir a tomar algo sin necesidad de comer. Sí, totalmente. O sea, se puede ir al bar a tomar un trago. Y te sentís muy exclusivo. Porque ya llegás y tenés un patobica en la puerta, que ya es exótico. Una puerta negra y dorada que hay que abrirla. Sí, bueno. Tiene como diferentes barreras para poder ingresar. Sí, pero no es... Tiene un aspecto muy exclusivo. Claro, pero no es que hay... No tiene un control de entradas. No, no. No, no, no. La verdad que no. Uno llega y perfectamente se puede ir ahí. Y cuando hace más calorcito, tiene una terraza afuera que está muy linda. Hay una terraza, que no es para esta época, pero... No, para esta época, al menos que te den una mantita que está de moda, ¿eh? En muchos restaurantes están dando mantitas. Se están dando mantas. Pero es una buena opción, especialmente, bueno, para un público más joven también, para ir a tomar algo. Sí. Sí, está bueno. Low, ahí en el Bajo Bengrano. Bueno, gracias, Cari, por estar con nosotros. No, gracias a vos. No será hasta la semana que viene. Sí, por supuesto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, seguimos siendo una moda. Esta es la opción de matices para esta noche. Lo vamos a ver a Juan Andrés. Súper elegante. Con un equipo realmente de alta etiqueta, de sastrería muy exclusiva, para un evento como muy especial. Fíjense que hasta galera y guantes tiene, ¿eh? Es una chaqueta blanca, toda envivada en negro, sobre camisa negra, pantalón negro, corbatón. Son esos equipos para un hombre que tiene que estar distinguido, ya sea porque es el protagonista de la fiesta, o es el papá, es un novio, o el papá de una niña de 15. O sea, es un hombre que tiene que estar realmente distinguido. Ustedes saben que Tito en el día soluciona el tema del vestuario, especialmente si hay gente del interior que lo tiene que solucionar rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Si querés hacerte fan de nuestra página de Facebook, lo podés hacer en www.facebook.com barra Dona Moda TV. Ponés me gusta y ya estamos al día con todas las novedades del programa. Y si me querés seguir a mí personalmente en Twitter, por ejemplo, buscás arroba Fabita Araujo y me seguís. Vamos ahora a la colección de Rafael Garofalo. Aquí tenemos a nuestras modelos y vamos a ver equipos diurnos, en este caso, una chaqueta color manteca, color crudo, sobre, una camisa estampada y un pantalón en azul. Ustedes saben que el azul es uno de los colores favoritos de esta temporada. Están abriéndose pasos y que ya tuvieron una enorme aceptación. La camisa tiene stretch, lo cual lo hace sumamente cómoda y la campera es muy combinable. Seguimos con el azul, en este caso con una ruana tejida combinada azul y negro, sobre una camisa en crepe, también en azul y un pantalón negro. Cuando no sabemos con qué usar el azul, bueno, así, de esta manera. El pantalón tiene toda la parte delantera en cuero ecológico y lo usa con unas botas altas, de taco estileto, que quedan realmente muy bien. Y otra opción abrigada para este invierno es este suéter, suéter sacón en realidad, combinado en distintos grises. Este es para ponérselo ahora y te lo sacás más o menos en julio. Lo podés súper usar, muy usable, para ir a la facu, para ir a todos lados, ¿eh? Muy abrigado, súper cariñoso y calentito, con unas leggings y en este caso con una básica color crudo. Opciones de Rafael Garofalo para estos días de este día. ¡Gracias! Aquí estoy con Alberto y Bebé Sanders. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andamos? Fantástico. Ah, mirad de Sport, Alberto de Sport. Qué lindo que te quedas. Sí, bueno, un día. Mirad, qué canchero que estás, qué canchero. ¿Cómo te no viniste, Alberto? Canchero, y vos con ruletes, ¿eh? Con ruletes. No, me peinó Nati hoy, estuvo así. Está bueno. Te cortaste y no volviste más a las extensiones, ¿no? No, no, bueno, por un tiempo. Sí, claro, ya va bien. Tal vez a fin de año. Por acá, por acá. Y vos no volviste más al pelo corto. Es verdad. ¿Ustedes? Yo no volví más al pelo corto. Es verdad. Yo soy un fraude. Pero te digo, no, pero la gente en el Twitter así me pone, me encanta el pelo de Fabi, no se lo cortes porque lo tiene brilloso, divino. Que le guste ese color. Sí. El color, el color es Carlita, que es una genia, es una genia. Esas mezclas que hace, que ella sola sabrá. Sí, sí, sí. Ahora, lo que me preocupa es que cada vez más seguido me tengo que hacer por las canas. No, no creo que tengas canas. No, mi bebé, no va. Pero bueno, cambios. A ver, ¿quién se animó esta vez? Se animó Inés. Ajá. Pero este, realmente presten atención porque este es un cambio. Radical. Pero radical es poco. Uy, estoy muy ansiosa. Creo que le cambió la vida a Inés. Ay, bueno. Con eso te digo todo. Esa era la intención. Esa era la idea. Esa era la intención. Esa era la idea. A ver, Inés, ¿cómo estabas? Quiero que la vean bien a Inés porque esto es un típico caso de la mala costumbre. Cuando las mujeres se acostumbran a estar mal. Sí, a estar de una manera, aunque no sea lo mejor. Aunque no sea lo mejor. Por miedo a cambiar, pero está súper desprolija, no tiene un estilo, tiene un montón de cosas negativas. Sí, sí. Que creo que hay que sacarla urgente porque aparte necesita urgente que la ayudemos realmente. Parece mentira como el pelo te pone el puntaje, ¿no? Tal cual. O sea, si el pelo cambia, bueno, ya lo vamos a ver. Si el pelo cambia, va a cambiar todo. Todo. Es un desafío porque tiene el pelo muy descontrolado. Sí o sí tenemos que hacer un facilitador, Albert. Sí o sí. Y la veo con un pelo más corto, algo más fresco, más moderno. Esos volúmenes que tiene le ensanchan. Tal cual. Nada que ver. Cambiarle la onda. Viste que tiene unas mechas cortas que se hizo un flequillo, no sé para qué, pues no lo puede usar. Sí, claro. Bueno, aprovechar parte de eso para cambiarle bien la forma. Sí. A mí me gusta pelo en la frente, pero no lo que tenía. Pará, te cuento algo del color. ¿Qué? Ella está pensando en aclararlo. ¿Y vos qué pensás? Y para mí no. Ah. Primero, claro, pensaba que te iba a decir que sí, por eso me miraba. No, porque me parece que es demasiado, o sea. No, no, todo lo contrario. Claro, bueno. Yo tranquilizaría eso, está muy arratonado. Sí. Diría un color mucho más tranquilo, más madera. Perfecto, me encanta. Vaya de argino, elegante. Diez puntos. Que tome brillo. ¿Vamos a cambiarla? Sí, mucho. Vamos. Inés, estaban riendo de vos. No, no, ella, ella, nosotros no. Nosotros estamos acostumbrados a estas cosas. Qué enorme cambio. No, 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 mirá cómo cambió, le dije. No, 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 es otra persona. Es otra persona totalmente. Otra mujer. ¿Qué hacías con esa maraña de pelo, no? Que vivía atado. Claro. Todo el tiempo atado, claro. Claro que sí. En cambio yo ahora siento que tengo mi estilo. Totalmente, pero estás hecha una lady, contame todo. Bueno, hicimos facilitador, estuvo Mechi ahí trabajando duro. Sí. ¿Primero facilitador y luego el corte? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. El facilitador aplastó porque viste el volumen que tenía, impresionante. Así que le dio peso, menos erizado. Después trabajamos sobre el corte. El color. Ah, primero el corte. Que achicamos mucho los volúmenes y dejamos pelo, como hablábamos con Albert. Aprovechamos esos pelitos que tenía como una especie de franquillo. Es cierto. Y achicamos mucho esta zona. Claro. Estuvo trabajando Adri acá y después hicimos el color que estuvo Clau, que como decíamos con Albert, un color más madera, más negro así, mucho más fino. Se le afinó la cara. No, pero es otra mujer, no puedo creer que sea la misma. Está más joven. No puedo creer que sea la misma, más flaca. ¿Alguna vez habías tenido un cambio así, el pelo más pegado? Nunca. Nunca. Y nunca lo usó suelto. Nunca lo usó suelto, claro. No. Eso es lo más loco. Claro, claro. Bueno, otra mujer. Sí. La verdad que estoy muy contenta, gracias a ellos. Ay, que me alegro mucho. Y a Bebé, que es una genia. Es una genia. Y viste lo que son las chicas del salón. Sí, son todas divinas. Todas, todas. Lindo el color. ¿Quién te hizo? ¿Quién le hizo el color? Clau, Claudia. Sí, sí, divino. Muy linda. Bueno, a disfrutarlo entonces. Gracias. Qué cambio maravilloso. Bueno, y a la gente en casa que se animen a los cambios, pueden ir a salones. Ahí a Avenida Las Heras. 2071. Se anotan. Que tengan paciencia, porque después me dicen, las eligen ustedes. No, llevamos a todas, pero solo pasen a anotarse. No, perdón, que aparte no hagan como yo, que me corto las juntas. Eso no vale. O sea, tiene que ser un cambio en serio. Bueno, gracias, Inés, por estar con nosotros. Gracias, Fabi. Gracias a vos, Fabi. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a un oficio, ya seguimos. Presentó Reblum Profesional. La imaginación de la belleza siempre junto al profesional. Estamos con la segunda parte de la colección de Rafael Garofalo. Y las chicas siguen abrigadas, ¿eh? Porque estamos en plena colección de otoño-invierno. Miren qué lindo este abrigo. En color, los colores del otoño, ¿eh? Camel y dulce de leche. Una prenda combinada. Tipo gamulán, la parte de adelante, atrás en punto. Y con un jean, con un trabajo muy especial, con tachas y con aplicaciones. Ahí lo vemos. Ultra canchero, un equipo muy de día, muy diurno, muy de fin de semana y sumamente joven. Gracias, Stefi. Lindo, ¿eh? Y aquí vemos otra campera, practiquísima, comodísima, para el fin de semana, para usar, para llevarla en el auto por si hace frío. Miren qué canchera es. Divina. Y con un jean también, con toda una pierna, pintada y con aplicaciones. Ahí la vemos. Un jean muy canchero, un muy joven, por supuesto. Elastizado, bien pegadito a la pierna, como para meter dentro de las botas. Esto es colección Rafael Garófalo. Y la verdad, muy divertida, muy canchera. Momento de joyas en Dona Moda. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andamos bien? Bien. Bueno, por supuesto, las joyas de Giovanna Difirense las tenemos acá en el programa y me acompañan siempre. El otro día pasé y ahora ya sé, la llamo a Laila directamente, paso por Callao, le digo, prepárame esto, prepárame aquello. Sí, 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 me dice, pasó Fabiana dos minutos, agarró el fío. Mal estacionada, todo mal. No, mal estacionada nunca. Nunca, por favor. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy, Marcela? Mira, vamos a ver, en realidad fui a lo de mi vecina, Susana Ortiz. Ah, claro, al lado de Susana Ortiz. Me encantó el vestido y dije, voy a elegir algo que vaya con este vestido. Y elegí unas perlas brown, como con tornasoles dorados, que me pareció que estaba perfecto, una torjón de esas perlas y oro amarillo con diamantes. Vamos a empezar por los zaros que son fabulosos, que son bien pegaditos a la oreja, me encanta. Los zaros son bien pegaditos a la oreja, sí, a mí también me gusta que sean. Ah, sí, sí. Bueno, y en este caso el tipo de engarza es el engarza invisible con los diamantes, princesa. Ajá. Entonces parece una banda de diamantes entera. Qué lindo. Y son... Son aros eternos para toda la vida. Sí, 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 sí. Toda la vida. Y además que se pueden usar, son usables, no son aros ostentosísimos. Ah, esto es lo que vos decías de las perlas. Además, el torjón este de las perlas amarronadas, tabaco, color tabaco con... Estas son perlas de verdad, ¿no son? Sí, sí, no son perlas naturales, tal cual. Bueno, ustedes tienen una variedad de perlas increíbles. Es que nos gustan las perlas. Increíbles, sí, sí. Tenemos rosas, grises, negras de todos, igual que los zaros, combinados con diamantes, sin diamantes. Dos anillos con diamantes, topacio. Oro amarillo. Y oro amarillo. Todo, todo engarzado con oro amarillo que... Sí, lindo, muy lindo, es precioso. Con el vestido... No, y aparte combina también con las perlas. Sí, y combina con las perlas. Y combina con las perlas, sí. Y ahí... Otro más con mucho movimiento. Con mucho movimiento y diamantes baguette. Y una pulsera que elegí con color oro amarillo. Y los diamantes engarzados en oro blanco. Qué lindo. Es una combinación de oros. Y lo pueden ver, como bien dijiste, en nuestro local de Callao. Tal cual. En Pacheco de Melo o en el de Martínez, que también pasás. Tal cual. Paso por todos, paso por todos. Paso por todos. Exactamente. Y bueno, les cuento también, que mucha gente ya lo sabe, a través de Dona Moda, que estamos haciendo tasaciones de alhajas y estamos comprando alhajas antiguas, relojes, Rolex, Piaget. Y reformulando joyas. Y reformulando joyas también, sí. Tal cual. De pronto una plaqueta que tengan con diamantes, bueno, la traen y la reformamos. O las pulen, las limpian, tengo que llevarte una divina. Lo que quieras. Claro, claro. Tráeme lo que quieras porque quedan nuevas de nuevo. Pero claro, porque a veces es como que pierden el brillo, ¿no? Y es una pena, es una pena. Hay que hacerles como un servicio también a las joyas, ¿no? Sí, sí, sí. Y quedan perfectas. Bueno, Marce, un placer que estés con nosotros, como siempre. No, por favor, un gusto para mí. Gracias. Un beso a León, que no hace mucho que no lo veo. Siempre está detrás de cámara. Ando por ahí. Es otro vago como Helio de Angeli. Están todos fuera de cámara. Lo voy a por traer acá de cabeza. Lo vamos a traer. Gracias, ¿eh? Gracias. Colección E de Lerra y ahora blanco y negro, ¿eh? O crudo y negro. Son los colores. También una combinación, pero muy especial en esta temporada. Fíjense qué lindo. Es una torerita sobre un vestido marfil y negro, súper sentador. Es un vestido que tiene ese entramado, lo cual lo hace sumamente cómodo. Ahora le vamos a pedir a nuestro modelo que se saque la chaqueta para vean qué divino es este vestido. Tiene todo un trabajo, lo llaman, el modelo se llama smoking, porque tiene todo un trabajo de tablas encontradas. Y es un vestido eterno y queda muy bien. Crudo y negro, blanco y negro, marfil y negro. Fíjense qué lindo que es este abrigo en cuadros, súper abrigado, muy canchero. Es un vestido divino. Es sobre una camisa blanca y unas leggings negras. Es un equipo para estar impecable a toda hora del día, muy juvenil y que además admite otras combinaciones. Realmente muy lindo. Y bueno, ustedes saben que Edererra está en su showroom de la calle Nicaragua y que tiene también todo el sector de Aulete, que ahí está siempre vigente. Bueno, continuamos ahora con el programa. Un nuevo otoño-invierno intenso, alegre y cálido. Naranjas, ocre, sí. Taglie Forti te transporta a un continente lleno de nuevas sensaciones y colores. Siempre hay algo de Taglie Forti en vos. Visítanos en taglieforti y en taglieforti.com.ar En el mejor lugar de Buenos Aires, la recoba de posadas y con el prestigio de 25 años de Piegari Restaurante, presentamos Piegari Carnes. Un nuevo concepto con la máxima calidad y el servicio de siempre. Un cómodo y totalmente renovado ambiente para que usted saboree las mejores carnes de Argentina y brinde con sus seres queridos. ¡Gracias! 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 Estamos otra vez con Adriana Constantini. Estamos charlando en el corte que hicieron una charla muy interesante. Sí, una charla de tendencia en Galerías Pacífico. Agradezco a todas las mujeres que fueron a escucharlo. A Helio de Ángel. ¡A Helio! Lo escuchan las mujeres. A Helio. ¿Cómo se hace desear, eh? ¿Viste? ¿Y no sabes a quién llevamos de modelo? ¿A quién? A Evelyn. Pero mi vida, cómo la quiero. Así que lo pasamos bárbaro y ahora próximamente en el Solar de Lavadía, el 19. Ahí voy, porque me quedé re cerca el Solar. Dale, me va a encantar. Ay, a nosotros no sabes cuánto. Buenísimo. Te esperamos. Pero obvio, después me decís bien. ¿A qué hora? A las 18. A las 18. Encantador. Me tomo un tecito y después me voy a la charla. Claro, jueves. Divino. Buenísimo. No, pero tú lo tomás con nosotros. Ah, me encantó. Pero claro que sí, pero claro que sí. Me corto todavía. Bueno, acá vemos el azul noche. Ah, qué lindo el azul. Qué lindo cómo pegó el azul porque costó. Le tuve dudas al principio, no sabía. Pero pegó. Y me encanta. Mujeres, atrévanse al azul, es el nuevo negro. Llegó pero y se queda. Sí. No es que la temporada que viene no les vaya a servir. Sí les va a servir. A parte queda para el verano. Claro que sí. Miren lo que crees, qué distinguido. Bueno, es tan distinguido. Muy distinguido. Este smoking es en tramado diagonal como tu pantalón. En este tramado bien sostenedor y de noche porque tiene un brillo diferente al que usamos para la sacería de día. Combinado con satén, el top de abajo, el bajo traje, es del mismo tipo musculoso, del mismo satén con un delicadísimo toque de brillo y gasa. Vos sabés que las joyas de la corona en Londres, en la torre de Londres, están expuestas sobre un paño de terciopelo de qué color? Azul. No, no, es que el azul es muy distinguido. Muy distinguido. Lo que pasa es que lo teníamos asociado con los sports, pero el azul es muy lindo de noche. Sí, aparte por ahí se nos complicaba cómo lo combinábamos, con qué zapato. Bueno, acá está combinado con los zapatos. Esto es un azul todavía más oscuro. Esto es divino. Esto es un crepe satén muy lindo. Es un smoking más tradicional, más clásico, de pantalón más ancho. También con la raya del satén al costado. Divino, me parece a mí soñado. Encantador. Opaco y brilloso. El largo de la manga me parece divino. Sí, es muy, muy elegante. También viene en negro. Este es azul, viene en negro. Y la chaqueta también viene en cruda. Los zapatos, que son los estiletos en gamusa azul, del mismo azul. Así que si van, se van enteritas. Enteritas. Igual también decimos que lo podemos usar con zapato negro. Por supuesto que el azul va también con negro, por supuesto. Pero divina este zapato, qué lindo. En este mismo crepe satén está levita o tapadito. Tapadito corto. Tapadito corto, que acompaña muy bien tanto el vestido, la falda como el pantalón, porque el módulo es así. Vos podés armarte el equipo como quieras. En este caso es con vestido, que ahora lo vamos a ver. O con las tres piezas. O con las tres piezas, claro. Pero claro, sí. Un vestido amoroso, de manga corta, muy chic, eterno también. Este vestido combinando el opaco y el brilloso de la tela. Perfecto. También los estiletos azules. Debo decirte que un trench tuyo de negro paseó por París. Ay, qué lindo. Estuvo el que me quedó fabuloso del año pasado. Es divino. Me gusta tanto cuando me dicen esas cosas. Ah, no sabes. Sí, te tengo que mostrar una foto. Y ahora volvemos al azul del principio, con esta túnica de gasa preciosa para mi gusto. Muy linda. Con el collar haciendo juego en el mismo tono azul. Y el pantalón Oxford, de línea Oxford, un poquito abierto. Un poquito. También en el tramado. Pero todos estos son equipos que se venden separado. Vos armás como querés. ¿Y con cuál te sentís más cómoda? ¿Qué pantalón, con qué silueta te queda mejor? Esto puede ser con un chupín, puede ser con el Oxford. Puedes acompañarlo con el saco o no. Bueno, y los collares, estos colgantes que quedan tan lindos, ¿no? Porque están hechos justo al tono. Son livianitos, son muy lindos. Los pueden usar desde la mañana hasta la noche porque tienen múltiple posibilidad de uso. Aparte, me parece que es como una noche relajada, tranquila, cómoda de usar. Y este es un cóctel noche, sí. Sí. Es para esta época. Es para esta época. Y aparte, viste que a veces a la noche es como que estás como complicada. ¿Qué me pongo? Con cualquiera de estos equipos estás fabulosa y estás cómoda. Y los usás todo el año. Y te aseguro que si tenés que viajar, también son prendas de viaje. Porque no se arrugan, porque están bien, siempre calzan. Está bueno. Y el azul queda lindo en las morochas, en las rubias, en las castañas, en todas. Muy lindo. Bueno, brindemos por esto. Por esta colección exitosa, linda, fabulosa. Para toda la gente del interior que te super ama y te adora y que te ve. Y a nosotros también nos siguen. Y cómo te siguen. Y cómo te siguen. Estamos brindando con un espumante extra brut de Santa Julia. Muchísimas gracias. Riquísimo. Y brindamos por los mejores deseos. Tuyos. Y de todos ustedes que se cumplan. Pero todo lo que quieran. En este año que empezó difícil. Hay que acompañarlo. En eso estamos todos. Hasta la semana que viene. Pásenlo muy bien. Muchas gracias por seguirnos. Chau. Chau.